Un vecino de acá que una noche aproximadamente hace un mes atrás, una noche de lluvia, estaba sentado en un galponcito abierto que tiene, siente en un aullido como de perro cuando llora, pero sonaba muy raro, muy tirando a voz humana, entonces se asoman, ven y ven como un mono, pierna, o sea, alumbran por la ventana porque se sentía ahí pensando que era un perro que estaba peleando, y cuando alumbran ven una especie de mono, patas muy largas y bracitos cortos, cuando lo alumbran sale corriendo. Entonces le estaba comentando a un médico, cuenta que esa misma noche, en su casa pasa esto a 11 y media de la noche, a las 4, 4 y media de la madrugada, en frente de la gracera, en la aldea brasilera, ven también gente que entraba a trabajar ahí a la fábrica, lo ven cruzar y lo describen de la misma manera. Una persona con rasgos característicos de un lobo, que aparece de noche por la ruta, por la zona de Colonia Ensayo, empezó apareciendo en la facultad, en la zona de la facultad, después apareció en una casa, detrás de una casa en Colonia Ensayo, y hace poco lo vieron cerca del puente de la brasilera. Es muy, qué sé yo, peludo, qué sé yo, que sale siempre de noche, supuestamente el lobisón que sale, por lo que dijeron, tiene días para salir. Sé que lo han visto varias personas, que lo iluminan y se esconden. Dice que es grande, es una altura, tiene como una persona, una cabeza larga, y eso es lo que sentí yo. Se aparece por las noches, últimamente ha aparecido. Y últimamente, anoche apareció, se le apareció a un pibe, cuando venía del trabajo. ¿Están asustados? Y un poco, sí, por no ser, como no vamos a estar asustados. ¿La policía interviene? ¿Usted qué puede saber de eso? Sí, por lo que yo tengo sentido, que anoche el padre del chico fue y fueron enseguida con la policía, pero no sé, no encontraron nada. Él lo que dijo que era negro, que tenía dos metros, algo así, mejor pregúntele a él, que le dan a comería. ¿Y cómo llegó él acá a su casa? ¿Cómo lo vio usted? Y vivió, llegó choqueado allí. Eran nueve, nueve menos cuartas habrá sido. Iba con la moto y, pasando, ya llegando al límite ahí, llegando con el ensayo, antes ya de la curva, en el bajo, miro, pongo la luz alta de la moto, y veo que sale corriendo, sale corriendo, pero fuerte, de la yuyo, y no alcanzo a seguir la ruta, pero yo el mismo susto que me llevó, me tiré abajo, porque pensé que me iba a atropellar. Y habrá tenido dos metros, dos metros no veinte de alto, más o menos, la de eso que vi. Y la cabeza me era grande. ¿Cómo fue ese trayecto después de verlo hasta tu casa? ¿Qué sentiste? Y sentí mucho miedo, lo primero que hice es salir, bueno, yo en ese momento salí muy fuerte con la moto. Salí y dije, me va a pasar algo, entonces salí lo más rápido posible. No, en ese momento no pensé nada, en eso, oíste, salí, lo primero que hice es salir rápido con la moto. Y avisar a mi casa y avisar a la policía. Que la policía recién me hizo muy bien de la policía, que salió enseguida para ver, pero no encontramos nada. ¿Pudiste dormir anoche? Y dormí algunas horas, sentí ese, me temblaba un poco, tenías ese sentimiento que iba a pasar algo. ¿Y ha cambiado en algo las costumbres de la zona? Por la duda, me quedo adentro. Y por ejemplo, yo con estos comentarios salí a caminar de vez en cuando y hoy no salgo hasta que no sepa qué es lo que es. Y sí, la gente está con mucho miedo. Y sí, hay mucha gente que está asustada, ¿no es cierto? Ya llega la noche, más las mujeres, ¿no es cierto? No quiere salir para afuera. ¿Y a la gente que no cree, qué le dirías? Y le diría que tienen que creer porque yo lo vi, visiones lo vi porque era lo que yo vi, era algo tremendo. Así que a la gente que no cree, va a tener que creer igual, porque hay algo ahí. Ya tres veces apareció. Gracias.